Buenos días, vamos a corregir los deberes del día anterior. Primer ejercicio, forma otras palabras añadiendo estos prefijos, luego explica su significado. Amal. Con multi, ¿qué palabras podemos hacer? Multi, multimillonario. ¿Podemos hacer otra con multi? Multi, multiaventura. Multiaventura. ¿Alguien ha encontrado otra con multi? ¿Multiuso? Multiuso. Multiuso. ¿Alguna más? No. Vale, ahora con pre. ¿Abran? Prehistoria. Prehistoria. Ponemos con mayúscula porque es el nombre de una época. ¿Otra? ¿Abran? Preaviso. Antes de un aviso hay un preaviso. Jaden. Preacuerdo. Preacuerdo. Antes de hacer un acuerdo entre dos personas, pues se hace un preacuerdo. Vamos al dos. Escribe tres palabras con el prefijo re. Que significaba volver a hacer algo. Iker. Reconstruir. Reconstruir. Volver a construir. Espera, ahora me lo dice otro. Axel. Remontar. Remontar. Una más. Pablo Márquez. Recargar. Volver a cargar. Habéis puesto más. También vale. Reponer. Recoger. Revisar. Reposo. Reposo. Vale. Pasamos al siguiente ejercicio. Reposo. Seguimos. Identifica. ¿Qué significa identifica? Y analiza los posesivos. Vamos a localizarlo. Julia. En la primera tenemos su. Y ahora vamos a analizarlo. Ponemos su. Es. ¿Qué clase de determinante es? Determinante. Posesivo. Género y número. Masculino. M. Singular. S. Ya está analizado. Eso es lo que había que hacer en el ejercicio. Primero lo encontramos y luego lo analizamos. Vuestros zapatos estaban en el armario. Jaden. Vuestros. Vuestros. Veis que el determinante va delante. Delante de un nombre hay un determinante. Vamos a analizar vuestros. ¿Qué sería? El determinante posesivo. Determinante posesivo. Masculino. Masculino. Plural. Plural. Muy bien. Porque acompaña zapatos y zapatos es masculino plural. ¿Vale? Siempre tiene que ir en el mismo género y número que el nombre que acompaña. El profesor corrigió nuestro examen. Amén. Nuestro. Aquí tenemos nuestro. Y ahora lo analizamos. ¿Qué sería? Determinante posesivo. Determinante posesivo. ¿Y qué más? ¿Género? Masculino singular. ¿Lo vais viendo? ¿Qué es fácil? Esto podría ser una pregunta de examen. Encuentra y analiza los determinantes posesivos de las siguientes oraciones. La última. Deja tu mochila en mi habitación. Jaime. Hay dos. Tú y mí. Vamos a analizar tú. Determinante posesivo. La mochila. Femenino singular. Y mi. ¿Qué sería? Determinante posesivo. La habitación femenino singular. Porque es la habitación. Para que fuera masculino tenía que ser el habitación. Y eso no existe. ¿Vale? Inventa dos oraciones con posesivos. Pablo. Mi casa está al lado del campo del campo. Mi casa está al lado del campo de fútbol, por ejemplo. Esa es una. Vamos a leer alguna más. Iker. El gato es muy negro. No. El gato tiene mancha. Negro sin blanca. ¿Y dónde está el posesivo? El. No. Eso es un artículo determinado. Determinante artículo determinado. El. La. Los. Las. Yo. Me dice que lo conozco. Es un gato. Es el gato determinado. El. El. Tu gato. Tenía que haber puesto tu gato. O mi gato. ¿Qué es? El. 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 Su chaqueta es muy fea y la suya también. Vamos allá. Cinco. Identifica los tres errores y corrígelos. Explica en qué consisten esos errores. Vamos a ver. ¿Dónde están los errores? 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 Amueblado y calefacción. Amueblado, lo ha separado mal. ¿Por qué? Pues porque ha dejado una vocal sola. Se podía dejar una vocal sola para separar. Entonces este está mal. Pero tú habrías puesto... Habría que haber puesto amu, por ejemplo. Amueblado y luego blado en el otro lado, por ejemplo. Vamos a ver otro error. Calefac. ¿Qué error hay? ¿Qué error hay en calefacción? Tú lo lees así, calefacción. A ver, Julia, ¿qué error hay? Hay que separar las c's. Ahí pondríamos una y aquí pondríamos la otra. Calefacción. Son sílabas distintas. Calefacción. Ideal. ¿Está bien separado? Pablo. Porque no se podían separar las vocales. No se podían separar vocales. Entonces, ¿qué podríamos poner? Esta palabra no se puede separar a final de línea. Porque si ponemos la i sola, dejamos una vocal sola. Y si ponemos i, d, separamos vocales. Esta palabra no se puede separar. La tendríamos que poner o abajo o hacer las letras más pequeñas que cupiera. ¿Vale? Es una palabra que no se puede separar al final del renglón. Divide estas palabras de todas las formas posibles al final de línea. Bueno, las vamos a separar en sílabas. Me decís cuántas sílabas tiene y así sabemos cuántas formas. Jaime, ¿cuántas sílabas tiene albaricoque? Cinco. Vamos a ver. Una alba-di-coque. Tiene cinco. Pues entonces, ¿de cuántas maneras se puede separar? Al-baricoque, alba-di-coque, albaricoque o albaricoque, de cuatro. Siempre una mena menos de las sílabas que tenga. Diccionario. Julia, ¿cuántas sílabas tiene? Cuatro. Sería dic-cio-na-dio. A ver, lo voy a poner de otra manera. Dic-cio-na-dio. Tiene un, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede separar? De tres. ¿Por qué? Dic-cio-nario. Sería una. Dic-cio-nario. Serían dos. Y dic-cio-na-dio. Tres. Las vocales no se podrían separar. Amín. Insecto. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. In-se-c-to. Tiene tres. ¿De cuántas maneras entonces podemos separarlas? In-se-c-to. Dos. In-se-c-to o in-se-c-to. Vale. Dos. Campanario. Iker. ¿Cuántas sílabas? Un, dos, tres, cuatro. ¿De cuántas maneras entonces podemos separarlas? Campanario. Una. Campanario. Dos. Campanación. O campanación. Tres. Porque las dos vocales no se pueden separar. Ecología. Jorge, ¿cuántas sílabas tiene? E-co-lo-gi-a. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco sílabas. ¿De cuántas maneras se puede separar? De cuatro. E-co-lo-gi-a. 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 No, e-co-lo-gi-a no se puede separar. ¿Cómo que no? Porque se queda al final de línea de la vocación. Pero después va una consonante. Sí se puede. Eso es cuando es la primera palabra de, la primera vocal de la palabra. Pero sí puede decir eco, raya y luego sigue el logía. E-co-lo-gi-a. Y ya la última no se puede. Aunque sea hiato, no puede decir ecología y la A fuera. León. Está muy fácil. Ana, ¿se puede separar o no? ¿Cómo las separaría? Pues no, señora. ¿Se pueden separar dos vocales? ¿Hay alguna manera más de separarla? Esta no se puede separar. Vamos a ver el poema. Antonio Rubio. Pensamiento breve. Dice, entre las flores los pensamientos son de colores. Ya está. Tres versos solo, ¿vale? Cada verso es una línea. ¿Cuántos versos tiene este poema? Tiene. Ya lo ha dicho. Bueno, pues lo quito. A ver si alguno seguro no se ha enterado. Vamos a ver. Abraham, ¿cuántos versos tiene este poema? Tres. Tres. ¿Qué versos riman? Axel, ¿cuáles riman? El primer verso con el segundo. Con el tercero. Flores. Flores rima a partir de la sílaba tónica que es flor. O sería ores con ores. Bueno, la L también. Lores y lores. ¿Veis que coinciden vocales y consonantes? Entonces, ¿cómo se llama la rima cuando coinciden vocales y consonantes? Había dos tipos de rima. ¿Asonante o consonante? Rima, consonante. Y aquí ponemos el primero y el tercero. No te dice qué palabra, dice qué verso. El verso primero con el verso tercero. Y asonante era cuando solo coinciden las vocales. Vamos al ocho. Forma grupos nominales. ¿Qué era un grupo nominal? Un grupo de palabras que tienen como palabra principal aún un sustantivo o nombre. Y deben de contener demostrativos con estas características. Masculino, singular, indica cercanía. Hay que hacer una frase en la que salga un demostrativo que sea masculino, singular. Bueno, un grupo nominal. No hace falta hacer verbo. Un grupo nominal es solamente el nombre con determinantes. O un adjetivo también, pero no hace falta poner verbo aquí. O sea, que era muy cortito. Venga, ¿qué habéis puesto? Julia. Podría haber puesto este balón nuevo. Este balón nuevo, distancia, indica cercanía, es este, es masculino, balón es masculino y singular. Entonces ya tenemos el grupo nominal. No necesitamos al verbo. Vamos a la segunda. Grupo nominal que haya demostrativo femenino, plural, indica distancia media. Iker. Ha hecho demasiado largo. Solo quiero un grupo nominal. A mí. Esas niñas. Esas niñas. Esas niñas. Esas niñas. Rubias. Ya tengo el grupo nominal. No necesito el verbo. Solo estamos poniendo grupos nominales. Esas. Femenino, plural. Demostrativo. Distancia media. Esas. Estas, esas, aquellas. Palabras con distongo. Vamos al nueve. ¿Qué era el distongo? No. Una palabra que no se separa. Bueno. Pero explícalo mejor. Cuando van dos vocales juntas en una sílaba y no se pueden separar. Y que empiece por H. Y para que vayan juntas no se tienen que pelear. Entonces la vocal abierta tiene que ser más fuerte que la vocal cerrada. Os daros el vídeo. Ana. Hiato, por ejemplo. Hiato es un distongo. Es una contradicción. La palabra hiato es un distongo. Porque si os fijáis, hiato. La A es más fuerte. Por lo tanto, no se pelean. No se pelean. Solo se pelean cuando la cerrada quiere ser más fuerte que la abierta. Distongo, distongo. A tu lado me pongo. Otra palabra con distongo. Que empiece por H. Julia. Huida. 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 huida 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 decimos huida o huida a ver esta que sería siu siu entonces son hiatos, si huida huida, venga otra hielo hielo ana hierba otra que no hayamos puesto arcel hiena huevo a mi huerto ¿qué? huerto suficiente suficiente vamos a ver ahora el 10 cuenta lo que sepas sobre la obra narrativas y explica qué tipo de obra narrativas conoces Pablo ¿qué significa obras narrativas? ¿qué significa obras narrativas? las obras narrativas son las que hacen un poema las que hacen un poema las que hacen un poema ¿habéis puesto todo eso? ¿qué es narrar algo es contar algo, no? obras narrativas son las que cuentan cosas ¿cuántos tipos hay? ¿cuáles son? el cuento, la novela, la leyenda, la leyenda, el libro, el relato y la fama repite otra vez el cuento nos cuenta cosas, nos narra, ¿verdad? la novela la novela hay muchos tipos de aventuras de misterio la novela narra cosas las leyendas narran cosas mitos relato y las fábulas y las fábulas cualquier escrito que me cuente cosas es una obra narrativa y ahora los poemas son líricas que es escribir cosas de una manera bonita hacer que el lenguaje sea bonito para hablar sobre algo sobre la primavera sobre el amor sobre... se escribe para hacer bonito un pensamiento el lenguaje pero la narrativa nos cuenta cosas los cuentos los cuentos las novelas las leyendas mitos los relatos las fábulas no cuentan cosas las fábulas no cuentan cosas 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 no cuentan cosas